En esta importante apuesta cobra un especial protagonismo el que es uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar, que no es otro que la atención a personas en situación de dependencia, asegurando además que esa atención y cuidado de los más de 4.500 usuarios de este servicio que hay en nuestra provincia sea de calidad. A través del Instituto de Bienestar Social, la diputación permite que se ponga a disposición de la provincia de Córdoba y de aquellas personas que lo necesitan más de 33 millones de euros. Y lo hace gracias al cumplimiento que la Junta de Andalucía hace de uno de los objetivos básicos del Estatuto de Autonomía, la especial atención a las personas en situación de dependencia, que establece en su artículo 37 como principio rector de las políticas sociales públicas la especial protección de las personas en situación de dependencia que les permita disfrutar de una digna calidad de vida. En este sentido, Andalucía está haciendo un esfuerzo extraordinario para seguir haciendo lo posible con calidad y sin dejar a un lado la atención a los vecinos y vecinos que así precisan, y todo ello teniendo en cuenta que deberían estar financiándose al 50% por parte del Estado. Sirva como ejemplo un simple supuesto práctico. Atender a una persona con gran dependencia, prestándole un servicio de 62 horas mensuales de ayuda a domicilio, tiene un coste total de 796 euros. Andalucía está pagando 621 euros de esa cantidad, mientras el Estado aporta 175 euros. Esto ha llevado, sin duda, a que algunas comunidades autónomas directamente reduzcan proporcionalmente los servicios de atención a los dependientes, pero en Andalucía y en Córdoba, en concreto, seguimos poniendo a disposición de los usuarios, a través de las adendas y de los convenios que hoy firmamos, medios para ello, incluso incrementándolo en cerca de un 12% para este ejercicio. Porque, sin duda y como decía la vicepresidenta, el servicio de ayuda a domicilio tiene una vital importancia. En primer lugar y como hecho fundamental, por facilitar la autonomía de las personas en situación de dependencia en su medio habitual, permitiendo así que permanezcan en el entorno en el que desarrollan su vida estas personas. Pero además hay que tener en cuenta el impacto en el empleo que tienen estas políticas y, sobre todo, entre un colectivo con mayor dificultad de inserción laboral, como son las mujeres, que aglutinan ese gran porcentaje del empleo que genera la ayuda a domicilio en nuestra provincia. Queda más que demostrado, por tanto, que el sistema de atención a la dependencia y, en este caso, el servicio de ayuda a domicilio son más que rentables, socialmente hablando, lo cual ya sería un motivo suficiente para apostar por ello. Pero también está demostrado que es rentable económicamente, porque genera trabajo, crea riqueza y permite que muchas personas, como decía anteriormente, sobre todo mujeres, tengan ese empleo digno en su pueblo, ayudando a sus vecinos y vecinas que más lo necesitan y permitiendo que tanto cuidadores como pacientes y familiares puedan vivir dignamente en sus municipios sin necesidad de marcharse fuera, evitando también que nuestro medio rural quede despoblado. Esa es la apuesta de la Diputación de Córdoba por las políticas sociales que se ha reflejado, como último ejemplo, en los presupuestos de la Diputación recientemente aprobados. Verán, uno de cada cuatro euros que contemplan esos presupuestos de la Diputación de Córdoba, prácticamente están dedicados a políticas sociales. El 23,08% del presupuesto, 54.231.000 euros. Y el esfuerzo que hemos hecho en materia de ayuda a domicilio, en concreto, pues desde las transferencias al Instituto de Bienestar Social para Programas de Asistencia Social y Prevención de Exclusión, por un importe de más de nueve millones de euros, y que registra esa cifra un incremento este año 2018 de más de un millón de euros respecto a 2017. Verán, el presupuesto del IPBS para 2018 asciende a 45 millones y medio, más de 45 millones y medio de euros, lo que supone un incremento del 11,21% con respecto al ejercicio que estamos a punto de cerrar de 2017. Hemos pasado de los 33 millones que se recogían en 2015 para el IPBS a los 45.645.000 euros para el 2018, lo que supone un incremento en el actual mandato del 35,38% para el Instituto Provincial de Bienestar Social. Esa es nuestra apuesta de la Diputación como prioridad, las políticas sociales que se reflejan en destinar recursos económicos para poder llevarlas a cabo de una manera efectiva, en beneficio de los cordobeses y cordobesas que más lo necesitan. Uno de los días y de los actos más importantes que se celebran en esta Diputación, porque una vez más, con la firma de estos convenios, ponemos el énfasis, ponemos el acento en lo que es verdaderamente importante para todos los que nos sentamos hoy aquí, son las personas, son nuestros vecinos y vecinas, mejorar su calidad de vida y mejorar también el bienestar de los mismos. Como bien sabéis, desde el año 2008 venimos firmando los convenios contra el Instituto Provincial de Bienestar Social y los ayuntamientos para la prestación del servicio de ayuda a domicilio. Durante los años 2012 y 2017 se firmaron adendas a los mismos. Este año, bien sabéis que ha habido un cambio en la normativa al respecto, con la orden del 28 de junio, que afecta fundamentalmente al tema de financiación y al tema de justificación, por lo que se hace necesario firmar un nuevo convenio. Hemos tenido ya varias reuniones aquí mismo en este salón de pleno. En el mes de septiembre tuvimos una reunión para explicarles cómo podía afectar y cómo va a afectar este cambio en la normativa, fundamentalmente a dos cuestiones, como bien sabéis, al precio hora, que se va a pagar con un máximo de 13 euros la hora, con lo cual, pues bueno, pues yo os animo a que todos aquellos ayuntamientos que no estéis pagando ahora mismo a 13 euros ahora, pues que bueno, que reviséis los contratos que tenéis y los llevéis hasta 13 euros la hora. Y por otra parte también lo que es el sistema de justificación. Bien sabéis que se estaba pagando ya el primer mes, este último año, el primer mes del bimestre y ahora, pues se va a pagar al mes vencido. Estos nuevos cambios, pues bueno, hace necesario que firmemos un nuevo convenio para la prestación del servicio de ayuda a domicilio en los próximos años. De todos es conocido que el servicio de ayuda a domicilio es uno de los servicios que prestamos a nuestros municipios que están mejor valorados, mejor valorados, no solamente por los usuarios o por las personas en situación de dependencia, sino también por los propios familiares, por sus cuidadores, por los propios profesionales del Instituto Provincial de Bienestar Social, así como por los auxiliares, digo auxiliares las, porque la mayoría son mujeres, que prestan, que trabajan en este servicio. Es un servicio que cumple dos objetivos fundamentales. Por una parte, pues permite que las personas en situación de dependencia, las personas mayores permanezcan el mayor tiempo posible en su entorno, rodeados de su gente, de su familia, de sus seres queridos. Y por otra parte, como bien conocéis, porque somos alcaldes y alcaldesas, supone una importante generación de empleo en nuestro municipio, sobre todo en un sector femenino que tan castigado está últimamente. Hoy vamos a firmar con 67 municipios menores de 20.000 habitantes y con doelas. Y tomando de referencia los datos que tenemos, a 30 de octubre serán 4.536 usuarios los que se beneficiarán, que se recibirá un total de 2.578.644 horas, lo que supone un importe total de 33.084.308. La evolución de este servicio en los últimos cuatro años ha sido muy positiva y ha tenido un importante crecimiento progresivo. En el 2015 eran 3.325 usuarios los que se veían beneficiados. Hemos pasado en el 2017 a 4.536, lo que supone un incremento del 36.42%. De 1.845.048 horas que se daban en el 2015, pasamos a 2.578.644, lo que supone un 39.76% de incremento. Y de 22.781.338,20 euros que era en el 2015, vamos a pasar, en principio, porque como ya he dicho son datos estimados al 30 de octubre, vamos a pasar para el 2018 a 33.084.308, lo que supone un 45.22%. También, como he dicho antes, es un servicio que repercute muy positivamente en la generación de empleo. De 1.564 empleos que había en 2015, en 2017 ha habido 1.968. Y según los datos y las previsiones que tenemos posiblemente, para el 2018 tengamos 2.185 empleos. Así pues, como veis, estamos hablando de un servicio muy importante, de un servicio muy necesario e importante para nuestros pueblos, para nuestros vecinos y vecinas, que yo creo, y todos aquí tenemos la responsabilidad, de que es un servicio que necesita ese compromiso por parte de todas las administraciones, una financiación, pues, justa y como marca la ley, yo creo que necesita ese esfuerzo y reitero ese compromiso por parte de todas las administraciones. Gracias. 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 Gracias.